Saludos, pasen y siéntanse a gusto en la guarida, y en esta ocasión, el capítulo 135, de la serie, Autógrafo, Los Amores de Sakura, donde veremos como Itachi accede a la petición de su madre, pero sin más disfruten del vídeo. El momento en que nos acercamos, fue después de que mi familia fuera trágicamente asesinada, junto con su mejor amigo Shisui. Sus padres me adoptaron y yo vivía en la misma casa que él. Tienes que ser amable con ella. Su familia fue asesinada y ahora es tu hermanastra. ¿Cómo los dos van a la misma escuela? Por favor cuida de ella. Todavía debe estar conmocionada y traumatizada por ese trágico incidente. Sí madre. Escuché que el médico dijo que sufría de trastorno de estrés postraumático. Temo que se haría daño a sí misma, debido a la depresión que padece actualmente. Así que prométeme, Itachi, que la cuidarás. Sí madre. Lo prometo. Sí madre. Gracias por aceptarme en tu familia. Son muy amables. Excepto Sasuke. A él nunca le gustaría que le robara tu atención. Naori. A partir de mañana, ¿quieres caminar conmigo a la escuela? No lo sé, Itachi. No creo que eso le guste a Sasuke. Sasuke no irá con nosotros. Naruto generalmente lo recoge primero. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video.